Junk Box Año 2058 La humanidad envía un escuadrón de exploradores para rastrear el universo Objetivo, contactar con nuevas civilizaciones Tripulación, los tres seres humanos más preparados de la Tierra Un futbolista de Arkansas Una modelo rumana Y un becario de la NASA mitad coreano, mitad robot No se pierdan un nuevo capítulo de El día en que los humanos llegaron al planeta Drogzilla ¡Chila! 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 ¿Ya? No, chila, chila, un poquito más Tranquila, sin miedo ¡Chila! Vaya, parecía que estaban más lejos ¡Ey! ¿Qué es eso? Son como personitas ¡Qué curioso! Parecen un poco alterados ¡No os asustéis! ¡No queremos haceros daño! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Eh! ¡Pero qué coño! ¡. ¿Quiénes sois y qué hacéis aquí? ¡Este es nuestro planeta! ¡Sólo nosotros podemos destruirlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Cómo que no? Digo así... ¡No, no! ¡No estamos destruyendo nada! ¿Verdad? ¡Claro que no! ¡Sólo estábamos... haciendo aeróbic! Esto... Todo esto por no querer pagar un mal aquí Y vosotros circulad... ¡Aquí no hay nada que ver! Queridos amigos, no importa, quedan muchos planetas por descubrir Pero eso será en un nuevo episodio Hasta entonces... ¡Que os den! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!